Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca. Soy Ignacio Solson, abogado laboralista. Algunos de vosotros ya me conocéis porque durante años he publicado artículos en mi blog y vídeos en este canal de YouTube. Dejé de hacerlo. A finales del año 2018, debido a motivos varios. En aquella época tenía sobrecarga de trabajo, estaba completamente centrado en la bobacía y además tuve algunos problemas con el nuevo algoritmo de Google, que no supe resolver a tiempo y en consecuencia el buscador me penalizó. Como resultado, las visitas en mi blog cayeron en picado y aquello me desmotivó un poco, por lo cual dejé de publicar en el blog. Poco después también dejé de publicar vídeos en este canal de YouTube. Pero hoy, en el año 2021, vuelvo con nuevas ilusiones e ideas renovadas. He abierto laboroteca.es. A partir de ahora, si queréis leer mis artículos sobre derecho laboral y seguridad social, la dirección correcta es laboroteca.es. Asimismo, reinicio la publicación de vídeos en este canal de YouTube y lo hago, como he dicho, con ideas renovadas. Si antaño me ceñía a ponerme frente a la cámara y hablar sobre derechos laborales y seguridad social, continuaré haciéndolo, obviamente, porque esa es la esencia del blog, pero además introduciré algunas nuevas ideas. Tengo pensado realizar algunas entrevistas a personas relevantes que tengan algo que explicarnos y que contarnos sobre el derecho o la cuestión que esté tratando en el vídeo en concreto. También tengo pensado realizar algunos mini documentales basados en entrevistas, imágenes, informaciones sobre algunos temas que considere que tienen determinado interés social, siempre relacionado con el derecho laboral, el mercado laboral, la seguridad social, etc. E, igualmente, tengo pensado grabar algunos de mis desplazamientos. Veréis que yo soy de Castellón, pero de vez en cuando me contratan algunos trabajadores de fuera y me desplazo para defenderlos en sus correspondientes ciudades. Tengo pensado grabar algunos de esos desplazamientos para crear vídeos un poco más atractivos y estimulantes para mis seguidores. También es probable que comparta con vosotros algunas de mis argumentaciones en los juzgados. Juicios reales, siempre desde el máximo respeto a la intimidad y a los datos personales de mis clientes, los cuales no voy a revelar bajo ningún concepto, voy a compartir algunas de mis argumentaciones jurídicas en los juzgados. Y con este nuevo proyecto me presento, espero que os guste y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.